en 0 y 2 y la tusa en el sonido local listo Walter Silva viene hace plato, la rola al cuadro, vamos a ver Atata, Arauz el tiro a primera, quieto Junior Lake jugada de desarrollo lento muy difícil para Arauz le puso piernas también Junior Lake situación tan complicada para Arauz porque es de esos batazos desesperantes que sientes que no llega nunca Arauz pues ante un bateador de poder como Lake que estaba al fondo del abanico y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.